El domingo anterior, que era Pentecostés, hablamos de la revelación natural como experiencia también de ese espíritu de Pentecostés que rompe las fronteras de todos los narcisismos, es un espíritu que llama puertas afuera, que dice el Papa actual. Eso me lleva a plantear hoy el tema de Dios y la revelación en las religiones no cristianas, un tema importante para el diálogo interreligioso. Siempre las religiones cuando se institucionalizan y cuanto más poder tienen, más entran en la ambigüedad del poder propio del mundo, poniendo a veces el riesgo de usar a Dios en función de intereses de poder mundano. Y eso ha producido guerras de religión en la historia, siempre incluido en el cristianismo obviamente y con otras religiones. En la religión cristiana ya el riesgo, la ambigüedad de la religión está en el famoso texto de Mateo de la tentación que le hace Satán a Jesús. La segunda tentación lo lleva arriba del pináculo del templo, le dice tírate abajo, exhibe que Dios está contigo, vendrán los ángeles y te ampararán. Y Dios rechaza esa tentación, Jesús, y dice no tentarás al Señor tu Dios, cuidado con la religión, no usen a Dios por vanidad, eso es pecado contra el primer mandamiento, puede ser la religión. El mismo Jesús en el Evangelio aparece en San Juan, cuando una mujer que es de otra religión, samaritana, le plantea bueno, cuando venga el Mesías nos dirá quién tiene razón, si los judíos con su religión y con el culto en el templo de Jerusalén, o los samaritanos en Garichín, ¿no? Y Jesús le dice, mira, no es ni Garichín ni Jerusalén. Dios es espíritu y quiere adoradores en espíritu de verdad, ¿ya? Y pone el tema del espíritu a la autenticidad, digamos, y a no usar a Dios en función de esos mismos intereses egocéntricos, ¿no? En esa misma línea, refiriéndose al cristianismo, al riesgo también de la ambigüedad cristiana, cuando se emplea el cristianismo en función del poder, Gandhi decía, creer que Jesús fue el unigénito de Dios encarnado, de manera que únicamente quienes creen en Él pueden alcanzar la vida eterna, eso va más allá de lo que yo puedo creer. Si Dios puede tener hijos, todos nosotros lo somos también, y si Jesús era semejante a Dios o Dios mismo, todos los seres humanos son semejantes a Él y pueden también ser Dios mismo. Y está en el cristianismo, ser hechos hijos de Dios en el Hijo, ¿no? Obviamente aquí hay un tema de un diálogo interreligioso que, si uno pretende que sólo la religión verdadera es la mía y todas las demás son falsas, entramos en la sospecha del poder, de usar la religión en función de intereses, como decíamos, ¿no? Que tiende a que la religión dominante se convierta en la religión de la clase o del grupo dominante, ¿no? Ya que se te a Gandhi, veamos algún aspecto para ese diálogo interreligioso que viene precisamente del mundo del hinduismo, al cual remite Gandhi, ¿no? El hinduismo primero partió 1500 años antes de Cristo con los sectos védicos, ¿no? Con un politeísmo en función de fundar en los dioses los intereses de las propias realidades mundanas, ¿no? A lo que entendemos siempre, ¿no? La propia raza más que otra, el propio sexo más que otro, la propia familia más que otro, ese tema con la sospecha narcisista siempre, ¿no? Y ahí evolucionó ese politeísmo hacia el hinduismo bramánico, ya en el siglo VI a.C., y un poco antes, ¿no? Que gracias a los textos metafísicos, los Upanishads, que se llaman, llegan ya a un concepto de la unidad del absoluto divino. Dios es uno solo. Hay una sola realidad absoluta. Aquel texto del Upanishad, aquel, llama así el innombrable, no el absoluto, aquel es conocido por quien cree no poder conocerlo. Quien cree conocerlo, en verdad no lo conoce. Aquel no puede ser comprendido por quienes pretenden conocerlo, precisamente porque lo toman por un objeto de conocimiento, como ocurre con un simple dato del mundo exterior. Aquel es comprendido por quienes saben que no pueden conocerlo, pues intuyen que es el sujeto absoluto. Aquel no puede convertirse jamás en objeto de conocimiento. Es el indecible divino, ¿no? El Om, que llaman los hindúes, ¿no? Muy notablemente, esa misma perspectiva del absoluto, propio del hinduismo bramánico, sin dejar de ser uno, el monoteísmo, llegan a la conclusión de que es trino. Y hay la trinidad propia del hinduismo, 600 años antes de Cristo. Dios siendo uno, que él lo llama en Brahma, es trino. Y esa síntesis que se da en Brahma incluye la doble perspectiva de lo positivo de la realidad, que es Vishnu, y lo negativo de la realidad, que es Siva. Siva y Vishnu, que se sintetiza en Brahma. Es el trimurcio, la trinidad propia del hinduismo. Y junto con eso, esa perspectiva de no ver contradictorio con el absoluto, porque no es un tema matemático, es un tema metafísico. No es contradictorio ese uno con afirmar simbólicamente que es trino, lo que pueda significar en la unidad de Dios eso que llamamos trinidad, que está en el hinduismo también. Eso cubre después una función particular, que es que esa doble realidad divina, que es la negatividad, Siva o posibilidad Vishnu, se encarna, y es el concepto de encarnación en el hinduismo, los avataras, las avataras de la divinidad. Cuando se encarna como realidad negativa, es tentador, es satánica, es para tentar, para ayudarte a que tú no caigas en la tentación, para fortalecerte, para estar atento, no dejarte engañar. Es el tema del Dios que engaña, ¿no? Satán, está en el libro de Job, Satán está en el cielo, según el libro de Job, ¿no? Y de ahí tienta a Job, ¿no? Aquí es lo mismo, Siva. En cambio, cuando es Vishnu, el avatar de Vishnu, entonces por la positividad, entonces Dios se encarna para guiar, para hacer camino de trascender hacia el mundo divino mismo, ¿no? Y ahí viene la encarnación principal, positiva del hinduismo, es Krishna, Vishnu encarnado en Krishna, el avatar de Krishna, ese personaje histórico mítico, el cual en la tradición hindú, Krishnaíta, ¿no? Tiene el famoso texto Bhagavad Gita. Gandhi era un gran Krishnaíta y él tradujo el Bhagavad Gita al inglés y en occidente entró gracias a la traducción que había hecho Gandhi. Dice en un momento del Bhagavad Gita, hablando Krishna, la encarnación de Vishnu, el Dios, a Krishna, le dice al personaje que está ahí, le dice lo siguiente, Krishna, al bhakti, o sea, al fiel Krishnaíta. Por el amor, el fiel bhakti me conoce verdaderamente quién soy y qué soy, y cuando me conoce de verdad se adentra en mi ser. En cuanto acción realiza, haya refugio en mí, alcanzando entonces por mi gracia el hogar imperecedero de la eternidad. Pues si tu alma descansa en mí, superarás todos los peligros por mi gracia, pero si tus pensamientos se centran en ti y no escuchas, podrías perecer. Dios mora en los corazones de todos los seres, tu Dios habita en tu corazón, y su poder prodigioso mueve todas las cosas, haciéndolas girar hacia adelante en el río del tiempo. Te he dado palabras de visión y de sabiduría más secretas que el más arcano de los misterios. Un texto del Bhagavad Gita, Krishna, que es la palabra de Dios encarnado, de Vishnu. Un tema de una profunda analogía con el concepto de encarnación cristiana, el verbo de Dios que se encarna, para guiarnos, para darnos el camino de acceso a la vida. En el tema del budismo, saldrá de ahí esa tradición hindú, el budismo en el siglo VI antes de Cristo, ese personaje, Siddhartha, que será el misericordioso, alguien que impactado por el sufrimiento no queda tranquilo y se retira al bosque hasta descubrir por qué hay sufrimiento y qué hay que hacer, cómo guiar a la gente para que no sufra. Es el misericordioso, el compasivo. Y ahí viene su descubrimiento que lo constituye en el iluminado, el Buda. Y en esa línea se convierte en el que da el viaje, los yogas, el camino para dejar de sufrir, el misericordioso. Hay una analogía con el concepto fuerte de misericordia del cristianismo, ¿no? La, en definitiva, Mateo 25, por ejemplo, ¿no? Todo lo que han hecho a uno de estos, los últimos de todos, o sea, misericordiosamente, a mí me lo hicieron. Donde hay misericordia y sintonía con lo único que Dios es, lo único absoluto. Eso lo tiene el budismo profundamente, por eso es la... En el budismo, en un budismo, el tibetano, ¿no? Budismo minoritario, se desarrolló en esa misma línea la creencia de una especie de avatar o encarnación de la Budaidad, del Buda absoluto, original, la Budaidad, encarnado en un personaje que es el Dalai Lama. El Dalai Lama es la encarnación, el avatar de la Budaidad, que se encarna compasivamente para guiar, para ayudar al ser humano a no sufrir misericordiosamente, es el compasivo, ¿ya? Y ese es el concepto de Dalai Lama, ¿no? Fíjense lo que dijo, en un momento determinado, el mismo Dalai Lama, el... que tiene que ver con el tema interreligioso, dijo, si fueses budista, mientras procures practicar la compasión, realzar o no la figura de Buda, no resulta tan importante. Como cristiano, si intentas practicar tal amor, no tendrás necesidad de poner mucho énfasis en otras cuestiones filosóficas. Afirmo esto de manera cordial, dice el Dalai Lama, como interreligiosamente, ¿no? Lo fundamental es el amor. Todos los dogmas son motivaciones, formas de intentar motivar a la misericordia. Si no, no sirven de nada. No, a Dios no lo dice nadie. Ya, los enunciados son medios para motivar la conciencia en la línea de la misericordia. Y ahí está el tema profundo del diálogo interreligioso, la praxis misericordiosa. Y toda religión que motiva a eso vale la pena. Una religión por poder que tenga, que no motive a eso, que produzca enfrentamientos, en esas tamales a religión, sea cual sea. Ese es el tema. En esta línea, el próximo día querría seguir, pero plantearme el tema en diálogo interreligioso con la religión más cercana aquí en Chile, que es la de los mapuches, la religión mapuche. De eso hablaremos el próximo día. Que descanse.